¡Vamos a vivir una gran fiesta para toda la congregación orionita! Aquí hoy por primera vez se va a entronizar una imagen de Don Orione dentro mismo de la Basílica de Luján, este lugar emblemático de la fe para todo cristiano donde tantos peregrinos se congregan. ¡Vamos a vivir una gran fiesta para todo cristiano! ¡Vamos a vivir una gran fiesta para todo cristiano! Nos acompaña hoy el Obispo de Mercedes, Monseñor Radizani, junto a nuestro Padre General, Don Flavio Peloso, el Padre Provincial, el Padre Omar Cadanini, el sacerdote del Padre Eldo Musso que ha venido especialmente de Roma. Es una fiesta de familia porque después de muchos años Don Orione llega nuevamente a Luján a través de cada uno de los residentes, del personal, de todos los laicos que de una manera o de otra tienen este sentido de pertenencia a la obra de Don Orione. El director general de la obra Don Orione, el Padre Peloso que dentro de muy pocos días nos va a visitar en Mar del Plata, es como la presencia de Don Orione hoy. Él representa a toda la congregación en el mundo. Para mí es una gran alegría compartir con toda la familia orionista, a los devotos y amigos de Don Orione en Argentina, este día en el cual es tronizada la estatua de Don Orione en este santuario. Sabemos que él vino aquí una decena de veces, que están documentadas una decena, más puede ser que peregrinó mucho más y entonces el que venía aquí para celebrar su onomástico, San Luis, el 21 de junio, ahora para visitar a Nuestra Señora, la Virgen de Luján. Ahora su presencia está representada con esta estatua y él representa a todos nosotros, todos los argentinos que continúan a querer a la Virgen, continúan a querer a los pobres de Argentina. Porque él precisamente entre sus pilares de fe tenía una gran devoción a la Virgen María. Sin duda, para él, la devoción mariana, el cariño de hijos para María, era el clima, la dinámica interior para vivir bien la fe cristiana, para vivir bien la pertenencia a la Iglesia Católica, para tener aquella fuerza, aquella dinámica de amor que él expresó. Todos nosotros continuamos a expresar sobre todos con las categorías que más necesitan de ayuda, de consuelo para vivir. Es una alegría poder presentarles a ustedes a una religiosa, la hermana María Mabel. Vamos a compartir con ustedes un pensamiento de Nuestra Madre General. Estamos prácticamente en 16 naciones, las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, y la variedad de las obras es como Don Orione nos quería, siempre donde hace falta, donde hay un necesitado y tenemos desde hospitales hasta escuelas, cotolengos y obras de pastoral. Y ahora también los nuevos servicios que las nuevas pobrezas van exigiendo, como casas de acogida para mamás solteras, para recuperación de chicas que salen de la cárcel, y este tipo de servicios, las nuevas pobrezas. ¿Qué le parece esta entronización de Don Orione aquí en la Basílica de Luján, un templo realmente, un referente de la fe del país, de la Argentina? Sí, me parece una cosa providencial, muy linda también porque Don Orione estuvo en Luján, y entonces es como volverlo a traer a Don Orione a este lugar, el amor a la Virgen que él tenía, y consagrar a la Virgen, a la Virgen de Luján, toda la obra. Bueno, les presento a la hermana Josefina, la hermana Josefina pertenece al grupo de hermanas no videntes que reside en Claipole. ¿Qué diría Don Orione si estaría aquí? ¿Qué diría Don Orione? Don Orione era muy simple al manifestarse. Él diría, la Virgen los trajo, amen mucho a la Virgen, nunca se pondría él en el lugar. Y otra cosa que diría es que en la obra se acepta toda colaboración, sea de tiempo, sea de buena voluntad, de oraciones, porque la obra de Don Orione, los pequeños cotolengos especialmente, lo fundó propio para los pobres, para los que no pueden, tal vez no los reciben en otros institutos. Entonces Don Orione, y ahí él era muy sencillo, cuando lo radiaba a la gente, él decía, qué hermoso, cómo aman a Dios. Y no puedo decir, yo estoy medio emocionada, medio bastante. No te preocupes, hermana, que somos varios los que estamos emocionados hoy, como para no estar. Bueno, y sabemos que vos orás por todas las intenciones de la congregación. Sí. Y cuando necesiten o quieran, nosotros tenemos el mismo teléfono, las hermanas sacramentinas que estamos en Claipole, tenemos el mismo teléfono, los números de teléfono del cotolengo de Claipole, y el interno es 232, para si necesitan pedir una oración especial, o también si necesitan venir y desahogarse un poco, porque muchas veces se necesita, ¿no? Y para eso estamos siempre dispuestos y tenemos el Santísimo expuesto todos los días, de lunes a viernes, desde las nueve hasta las doce, somos todas mayores y con nuestros achasquitos, pero gracias a Dios lo hacemos con mucho cariño. Realmente un regalo de la gracia de Dios hoy poder haber hablado con esta hermosa hermana, Josefina. Gracias. Gracias a ustedes. El Padre Abel nos va a hacer una reflexión sobre la devoción de Don Orione hacia la Virgen María. Bueno, realmente es una alegría para todos nosotros esta proximidad de la Virgen, nuestra fundadora, como decía Don Orione, y aquí en este lateral, donde tenemos también al Cardenal Pironio, que para nosotros los malplatenses es verdaderamente un santo, en trámite, digamos, para la canonización. Pero esta conjunción de santos junto con la Virgen nos lleva también a nosotros hacia la santidad, a que podamos, en las pequeñas, en las grandes cosas, realmente ser verdaderamente santos. Que Don Orione hoy y la Virgen nos conceda, junto al Cardenal Pironio, esa gracia de ser santos. Perdónenos porque estamos muy emocionados, fue realmente una celebración hermosa. Bueno, y Monseñor Radizani tuvo unas palabras de mucho amor, muy sentidas, para con nuestro querido santo fundador, San Luis Orione. Bueno, gracias, gracias Monseñor, por estas palabras tan sentidas. Usted recordó a su papá, nos hizo renovar nuestra fe en este santo. Muchas gracias. Bueno, un saludo cariñoso a la audiencia y a todos aquellos que siguen a Don Orione, que Don Orione es un gigante de caridad y él siempre quiso ocupar el último lugar. Entonces a nosotros eso nos ayuda para buscar, no el brillo, sino el servicio. Estar a mano con todos. Y si nosotros tenemos algo para ofrecerle a Jesús, estar contentos, porque eso es lo único que podemos ofrecerle. Demuestra nuestro amor hacia él y como él siempre ha buscado el bien nuestro. Y entonces como Don Orione amó a Jesús y amó a María, también nosotros queremos amar a Jesús y amar a la Santísima Virgen. Gracias Monseñor Radizani y usted como dijo, ser buenas personas en esta Argentina de hoy, que necesita tanto de la ayuda del otro Monseñor, no es poco como usted dice. Gracias por hacernos seguir ese camino cada vez más. Bueno, gracias. Gracias a la audiencia por la interacción de la Virgen y Don Orione. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.